¡Santos! 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 ¡A la iglesia de Jesús! Bueno, pues sí, el Requiem de Verdi es una de las grandes obras sacrosinfónicas, una de las más grandiosas, más representativas, junto con el Requiem de Foreo, el de Moffar, sobre todo, quizás son los tres principales. Es una misa de defuntos que viene muy bien también representarlo cerca de fechas de Semana Santa, porque se trata de honrar la memoria de los que ya no están con nosotros. Y bueno, pues para esta acusión, que es la primera vez que se va a representar en Irumbus, hemos querido unir a todos los coros de la ciudad. Van a participar ocho coros, cerca de 150 coralistas, nuestra orquesta Luis Mariano al completo, cuarenta y tantos, así que prácticamente 200 personas encima del escenario de la malla para realizar esta gran obra a la irunesa, podemos decir. Esta obra la hemos programado nuestra temporada porque es una efemeridez importante, se cumplen 150 años de su estreno y la verdad que es una obra que prácticamente a veces se asemeja con una ópera. Verdi hizo una composición fantástica, muy exigente, vocal y técnicamente, tanto para coro, para orquesta como para solistas. Y la verdad que, como digo siempre, si estas obras han perdurado tanto tiempo después y siguen representándose en todos los teatros del mundo, es por algo, ¿no? Así que a mí personalmente el Requiem de Verdi es la que más me gusta, la que más me llena. Voy a estar acompañado, me toca hacer este nuevo solista con otros tres compañeros, la soprano Karina Skaczewska, que nos llega desde Polonia, el bajo Massimiliano Cattelani, desde Italia, y María Hermola Eva desde Rusia. Así que un elenco también internacional para poner la voz de los solistas a esta gran obra. Siempre lo sabemos todos, en Euskadi y en el País Vasco siempre ha habido una gran tradición de cantar, del canto coral y prácticamente en cada pueblo hay uno, dos o tres coros incluso. Y bueno, nosotros en nuestra ciudad de Irún tenemos la suerte que se han ido creando, yo creo que el primero de todos es, por supuesto, el coro Amecha y a raíz de ahí fueron haciendo otros coros y la verdad que contar con ocho coros en la ciudad pues es un gran patrimonio, ¿no? Lo que hemos querido es unir a todos, que hagamos algo todos juntos, los voy a nombrar, el coro Amecha y Gavesbatzá, Naya de Besbatzá, Vidasual de Coac, Gavesbatzá, el coro de Ventas, el coro de la Reaundi, el coro de Bismariano. Por lo tanto, yo creo que para ellos ha sido un gran reto también, porque no están muchos de ellos acostumbrados a afrontar este tipo de partituras, llevan ensayándolo desde septiembre y la verdad sé que han hecho un gran esfuerzo, se lo han tomado con muchas ganas, lo estamos comprobando en los ensayos, llevamos haciendo ensayos un domingo al mes prácticamente y la verdad que noto que se lo han tomado, bueno, como reto personal, pero una ocasión única también de poder interpretar este tipo de obras que muchos de ellos jamás hubieran imaginado que pudieran hacerlo, ¿no? Bueno, pues el concierto es a las 7 de la tarde, el sábado 16 de marzo, en el Centro de Cultura de la Maya. Las entradas están a la venta hace tiempo, quedan pocas, así que animo a quien quiera acudirse de prisa, las pueden adquirir ahí en la oficina de turismo del Paseo Colón de Irún o si no en irun.org barra entradas a RERAC para quienes sean de aquí de Irún y como siempre precios los nuestros habituales de 10 euros para los menores de 25, 25 para nuestros socios de la lírica y 32 para el público general que creemos que siguen siendo precios muy asequibles para todos los bolsillos. Animamos a la ciudadanía que se acerquen a la malla porque nunca se había representado esta obra en Irún y también hemos querido recuperar un poco esa tradición de hacer algo, un gran concierto en Semana Santa que parece que todos nos queremos ir de vacaciones y tal, pero bueno, para los que se quedan aquí o cerca de fechas de Semana Santa y es un concierto que antiguamente en los años 80 y 90 la orquesta de Bayona con el Cora Mecha, etc., pues se presentaba y hemos querido también recuperar esa tradición, podemos decir. Amén.